Haciendo las banderas, mirando con Dakota también quiero un cambio. Yo pienso de Dakota que quiere bandera. Dakota de naturaleza, de un barrio color gel, Dakota Tordilla. Empecé a decidir, ah wey, como me saqué pegamento de bandera, hoy nos estoy pegando 25 banderas de competición de bandera, no sé más, sino nos lo pega más. Esta es la primera bandera que nos adelanta, wey, en Dakota. Haciendo Dakota Gel, haciendo Aruba Gel, manera de meseta, trae para el cambio, convenciendo más y más gente para Kiko, Aruba, me hacer un cambio y están interesados de una bandera, por enviarme un mensaje, mandarnos un inbox, para llegar a la esquina, ahora que nos sigamos en Dakota, mirando que dentro de Dakota son las competiciones, por lo menos 10 banderas que nos sigamos en Dakota, para sobre el compromiso con unos 5 así, Dakota Gel, y mi esposo con unos 5 así, por otro distrito de Aruba, mirando que en Dakota está en un barrio en el cobro, la gana caía, Arthur Dawes, la gana caía para parlamentarios, mirando que el centro del barrio en el estado, mirando que el parque en el estado, mirando que el parque, mirando cuánta criminalidad tiene en el barrio de Dakota, 5 menores de justicia, a atender que el problema no hay. Hubo problemas sociales, hubo problemas del barrio de Dakota, y lamentablemente, con la campaña de Dakota, con la raya vota de Dakota, la lagatura y la vota torna aquí en la calle, porque ahí no está, y no nos sigamos en Dakota, mi abuelo está en Dakota, malanda, ropa de Dakota, mirando que mi abuelo está en Dakota, porque ahí no está buscando votos de cambio, de Dakota y manera sabidísima, ahora que en nuestra comunidad dice que es la primera bandera en Dakota, esa es la primera bandera en Dakota,